Si estás buscando formas simples para ayudarte a liberar el estrés durante la agitada temporada de vacaciones, estos son algunos de mis mejores consejos para mantener tus metas de ejercicios físicos y ánimo en buen estado. Organízate. Dedica algo de tiempo en tu agenda para planificar tu día. Usando solo unos minutos para poner las cosas en orden cada día puede llevarte a un mejor estado de ánimo. A mí me gusta tomarme el tiempo para relajarme y descansar con una taza de té Herbalife caliente porque me ayuda a mantenerme libre de estrés. Da un paseo activo. Una caminata de ritmo rápido puede afectar positivamente tu estado de ánimo y salud. Haz un entrenamiento de intervalo rápido. Un horario agitado puede evitar que sigas con tu rutina habitual. Pero dedicar tiempo a entrenamientos más cortos e intensivos puede ayudarte a mantenerte en forma. Aumentarás tu nivel de energía al liberar endorfinas en tu torrente sanguíneo, sin importar la duración de tu entrenamiento. Aquí hay una rutina de intervalo simple para probar. Saltos de tijera, sentadillas, lagartijas, abdominales. Mantente activo y libre de estrés durante las vacaciones. Seguramente te harás sentir más feliz y comenzarás el día con una rutina positiva.